1 y 51 de la tarde amigos, muy buenas tardes, arrancamos aquí la información en la comunidad de este miércoles 15 de mayo. Liz, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal Valeria? Amigos, buenas tardes, qué gusto compartir con ustedes esta emisión informativa, mucho que contarles así que vamos a empezar inmediato. Y lo hacemos desde exteriores porque continúa la clausura de clínicas de rehabilitación clandestinas, esta vez en el suroeste de Guayaquil. En uno de estos espacios funcionaba una discoteca. Ricardo Alcibar nos tiene más información de estos operativos. Hola Ricardo. Hola, ¿qué tal? Así es, muy buenas tardes. Estamos justamente entre las calles 24 y la Q, acá en el suburbio de la ciudad de Guayaquil. A esta hora se está realizando un control por parte de las autoridades estatales, como es en el caso del Ministerio de Salud Pública, ACES, también Policía Nacional y al igual que Municipio de Guayaquil, Cuerpo de Bomberos también está involucrado en este operativo. Todas estas personas que estamos viendo salir son personas que estaban recluidas en un centro de rehabilitación clandestino. Esto ha llevado a las autoridades justamente a levantar información y llegar hacia este punto. Recordemos que hasta hace dos semanas atrás hubo un caso en las calles 47 y Robles Chambers, donde se registró un ataque armado. Desde allí, desde esa fecha, la policía del distrito Portete ha levantado las alertas ante estos centros de rehabilitación clandestino que contienen justamente a miembros de agrupaciones delictivas en su interior, personas también con antecedentes penales y personas que podrían ser víctimas justamente de otros criminales que vendrían a atentar. Acá hay algo importante e interesante que se ha encontrado en este punto. La autoridad ha encontrado, este es el primer piso justamente de este establecimiento donde funciona esta clínica de rehabilitación clandestino, esto. Justamente esto, un bar. Un bar que opera en horas de la noche, los fines de semana, una especie de salzoteca, justamente en la planta baja de este centro de rehabilitación que cuenta con primer piso, planta alta número uno y planta alta número dos. En estos tres pisos, el primero, este bar, arriba, una especie de sala donde también estaban las personas con adicciones y en el piso superior, al menos 35 personas, lo que nos ha indicado la Policía Nacional, que estarían justamente recluidas en esos espacios prácticamente en hacinamiento. Ahí vemos a las direcciones municipales, Justicia y Vigilancia, Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, Policía Judicial, también personal del Ministerio de Salud Pública, ACES, realizando este control en conjunto. Ya acá en este punto, hasta el momento, han clausurado tres clínicas de rehabilitación clandestino y vamos a conversar también con el Teniente Coronel Edison Molina, perteneciente y jefe también del Distrito Portete, para que nos cuente un poco de estos operativos. Coronel, en el primer centro de rehabilitación, cuatro personas de nueve con antecedentes penales. ¿Cuál es el indicador en este punto? ¿Qué ha levantado las alertas para ustedes para venir hasta estos puntos acá del suburbio de la ciudad de Guayaquil? Sí, es lamentable ver que estos centros improvisados son acogida de varios jóvenes que lamentablemente en su mal de adicción se relacionan con violencia y con delincuencia. Hemos tenido centros intervenidos violentamente, el último en la Chémery 47, dos muertos, cinco heridos. Y como vemos acá, la dinámica se repite. Tenemos en el primer centro intervenido de nueve jóvenes internados, cuatro tienen antecedentes por asalto y roba a mano armada, consumo y expendio de drogas y porte ilícito de armas. Igual acá, de 36 internos, de lo que tenemos ya información, nueve tienen antecedentes relacionados. Lo que va de este bimestre, 11 centros clandestinos clausurados. De acuerdo a labores de inteligencia, vamos a intervenir ocho más. Y dentro de este importante trabajo que coordinamos con las instituciones de control, municipio, bomberos, SRI, hacemos una intervención integral. Estos jóvenes son entregados a sus familiares, bajo custodia controlada. Y importantes los resultados que hemos tenido para evitar actos de violencia relacionados a estos centros. Bueno, esas fueron las declaraciones justamente del Teniente Coronel Edison Molina. Por el lado de acá, vemos a las personas que están siendo chequeadas por el personal de la Policía Nacional. Están siendo revisadas en su totalidad antecedentes penales, tatuajes y demás indicios para esclarecer de dónde provienen estas personas, revisar sus antecedentes penales. Pero algo, un tema social que vamos a tratar en este momento y vamos a evidenciar, justamente hagamos la toma de lado al frente sin ningún problema. Estas personas están gritando insultos, también llaman por sus apodos a las personas que están aquí recluidas. Vemos un poco, les voy a ser sinceros, el ambiente acá en este punto, un poco de zozobra por parte de las personas que estaban acá recluidas en este centro clandestino de rehabilitación. Habría que ver también el entorno, y estamos entendiendo el entorno en el que se están ejecutando justamente estos controles. Un sector conflictivo del sur de la ciudad de Guayaquil, donde hay presencia de agrupaciones delictivas, donde existe microtráfico y demás ilícitos, como es el ejemplo el robo. Son al menos 35 personas recluidas en este espacio, en la planta primera alta y la segunda planta, donde estaban en estado de hacinamiento prácticamente, y abajo funcionaba una licorera, una salsoteca. Hasta acá la información desde el suburbio de la ciudad de Guayaquil. Regresamos al estudio con más. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Muchísimas gracias por ese reporte. Ahora les contamos que luego del reciente robo en el sector de la bahía, donde delincuentes armados se llevaron mercadería valorada en aproximadamente 15 mil dólares, la policía del distrito 9 de octubre investiga este hecho para, con la ayuda de las cámaras de seguridad, dar con el paradero de los delincuentes. Eder Chem está en este lugar y desde ahí nos amplía esta información. Hola, Eder. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, estamos aquí en el centro de la ciudad de Guayaquil, el sector de la bahía, en donde la Policía Nacional ha ejecutado diversos operativos de control, principalmente enfocados en los vehículos que transitan por la calle Malecón, la calle en la que huyeron o por la que huyeron delincuentes ayer, luego de asaltar un local de venta de celulares en las calles Villamil y Calderón. Hemos preparado un informe completo con todos los detalles. Veamos. Es el momento en el que dos delincuentes escapan por un callejón de la bahía, zona comercial del centro de Guayaquil. Los pillos venían robando en un local de venta de celulares que minutos antes empezaba a abrir sus puertas en las calles Villamil y Calderón. Sucedió la mañana del último martes y extraoficialmente se conoce que el monto robado supera los 15 mil dólares. En otro video se ve a los pillos saliendo hasta la calle Malecón, donde finalmente huyen con lo robado en una motocicleta. Un trabajador de local asaltado narró a este noticiero que los delincuentes estaban fuertemente armados, que fueron momentos de terror, aseguró. Llegaron unos males y, o sea, a todos los que estábamos aquí nos cogieron, y ahí no apuntaron más nada y se llevaron los equipos. Un día después de este hecho delictivo, la Policía Nacional ejecutó un operativo de control en el sector, concentrado en los vehículos que transitan por el lugar. Lógicamente reforzando lo que es la seguridad y los operativos con presencia policial y reitero con operativos policiales en los sectores en donde existe mayor incidencia delictiva para disminuir los actos delictivos. El mayor de policía, Rubén Acuña, jefe de operaciones del distrito 9 de octubre, aseguró que ya se está trabajando con la ayuda de las cámaras de seguridad para dar con el paradero de estos delincuentes. De igual manera, las unidades investigativas ya están realizando el respectivo trabajo y las pericias para tratar de identificar a los ciudadanos. En tanto que los propietarios del local afectado siguen trabajando luego del robo. Sin embargo, tanto ellos como los comerciantes de esta misma calle tienen miedo, pues aseguran que la presencia policial en el lugar es escasa. Temprano no hay mucho resguardo. A esa hora temprano acá es muy peligroso lo que es el centro. Durante el operativo, varios vehículos fueron revisados por los agentes policiales. En uno de los casos, los ocupantes de este auto blanco no pudieron justificar por qué no llevaban colocadas las placas como corresponde en el automotor, por lo que la Policía Nacional coordinó con la ATM para investigar este caso. Los demás conductores apoyaron la ejecución de estos operativos en la zona céntrica de la ciudad. Totalmente de acuerdo. La situación amerita. La fuerza policial debería estar todos los días controlando. Tras este nuevo hecho delictivo, ya hay puesta una denuncia ante Fiscalía, por lo que se espera que en el corto plazo la policía logre la captura de estos delincuentes. Ahora lo que los comerciantes de la Bahía esperan es que estos operativos sean frecuentes, se realicen diariamente y de esta forma ellos pueden trabajar con todas las garantías del caso. Es cuanto puede informar a esta hora de la tarde desde el centro de la ciudad de Guayaquil, sector de la Bahía. Ustedes tienen más en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Eder. Así es, esos trabajos sirven de manera disuasiva para que de esta manera estos delincuentes se la piensen una, dos y tres veces. Pero también de la mano tiene que venir ese trabajo de inteligencia e investigación por parte de la policía para detectar todas estas bandas. Ya lo comentábamos ayer, ya tienen todo muy bien maquinado, incluso, pensando un poquito más allá, veíamos en el video que se hizo viral, donde se veía a esos sujetos armados que se iban con la mercadería, en donde estaban los locales cerrados. Tanto que eso puede ser al inicio de la jornada o al cerrar. Entonces ellos ya saben absolutamente todo. Sí, lo importante es que no sea solamente como una reacción inmediata tras una viralización de un suceso delictivo, sino que sea una estrategia sostenida en el tiempo, ¿no? Porque los delincuentes también están sobre la jugada, se dan cuenta. Hoy de policías van midiendo, mañana no, pasado sí. Entonces tiene que haber una estrategia que sea sostenida para protección de quienes trabajan en el lugar y quienes van a hacer sus compras en ese lugar. Es un punto, como decíamos ayer, bastante comercial de Guayaquil. Gracias, Eder, por ese reporte a esta hora de la tarde. Y seguimos en exteriores para contarles ahora que nuevos protocolos de seguridad se implementan en el hospital de Montesinaí, en el noroeste de Guayaquil, tras la fuga de dos reos y un camillero que aún no son localizados. Catalina García se encuentra en el lugar y nos amplía la información a esta hora. Hola, Catalina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, permanente presencia por parte de la Policía Nacional se mantiene tanto en los exteriores como al interior del hospital de Montesinaí, aquí en el noroeste del puerto principal, donde la semana pasada se fugaron dos reos con la complicidad de un camillero. Los agentes policiales mencionan estar tras la pista de los reos que fugaron. Sin embargo, en esta casa asistencial permanecen aún varios PPLs en distintas salas, por lo que el control por parte de la autoridad es más fuerte. Tenemos los detalles en el siguiente reportaje. En la puerta principal del hospital de Montesinaí permanecen agentes de la Policía Nacional, quienes junto a los guardias de seguridad realizan un exhaustivo control del ingreso y salida de personas. En estas imágenes también pudimos captar a guías penitenciarios, lo que confirma que en la casa hospitalaria que tiene el nuevo gerente, aún hay reos. La Policía Nacional alertó semanas atrás que en este hospital había más de una veintena de privados de libertad en un solo piso. Cuando nosotros realizamos una contabilidad, había 26 privados de la libertad y es por eso que generamos una alerta. No es nuestra responsabilidad realizar esa actividad, ya que esto es un procedimiento propio del Ministerio de Salud y por medio de la administración de aquí del hospital. Entonces, lo que nosotros con estas alertas tempranas indicamos los posibles riesgos que existían, tomemos en cuenta de que aquí hace un par de meses ingresó un PPL de alta peligrosidad y en este, justamente en este costado izquierdo, se asentaron 50 motocicletas con armas largas y empezaron a disparar. Estos son los nuevos protocolos de seguridad previstos para el hospital de Montesinaí, de donde la semana pasada se fugaron dos reos con la complicidad de guías penitenciarios y un camillero. Ahora para la seguridad de los funcionarios, especialmente los médicos tratantes, que venían sufriendo amenazas por parte de los PPLs para que no firmen las actas de salida. Se estableció un nuevo procedimiento que es de que mediante junta médica de orden reservado a los que firman, ellos van a darles las altas solamente con un sello. Inmediatamente el SNAI, al momento de tener el alta, nos va a pedir apoyo para la custodia y salida de aquí para evitar atentados durante la vía. Además, se va a establecer la capacidad máxima de detenidos que pueden estar dentro de este hospital. Las visitas a los reos que permanecen en esta casa de salud serán regularizadas. Y es que la Policía Nacional menciona que no existía protocolos para la visita de reos. Se determinaron también de que los PPLs no pueden estar juntos uno al lado de otro, sino que se les va a distribuir. Y también ahí es necesario regular el tema de las visitas de ellos, ya que al ingresar al hospital ellos están como cualquier ciudadano. Entonces, tienen un régimen hospitalario, más no un régimen penitenciario. Lo que complicaba la seguridad en este hospital, donde permanentemente está activo el Código Plata. Tenemos en la sala de emergencias dos policías de forma permanente que, en caso de cualquier tipo de ataque, ellos reaccionan. Aparte de eso, tenemos una instalación propia nuestra, donde tenemos 12 policías al interior del hospital. Se espera que no se vuelvan a escapar más reos. La policía sigue tras la pista de los que lograron fugarse con la complicidad de un camillero. El Jonto puede informar hasta esta hora de la tarde, siguen con más en estudio. Que tengan buenas tardes. Gracias, Catalina. Ahí están los nuevos protocolos, entonces, en este hospital. Pero lo que todavía sorprende es ese silencio por parte del SNAI. Aún no ha habido un comunicado en torno a lo que ha ocurrido, pese a toda esta situación que ha generado las diferentes alertas. Vamos a continuar con más, contándoles que padres de familia de una escuela ubicada en Montesinaí, noroeste de Guayaquil, denuncian que no hay presencia policial desde que inició el año lectivo. Sí, en el sector se han registrado ya varios hechos delictivos y temen por la vida de sus hijos. Sofía Wills se trasladó hasta el punto y nos informa cómo está la situación a esta hora. Adelante, compañera. ¿Cómo están, compañeros en estudio? Buenas tardes. Así es, en este momento me encuentro en el sector de Montesinaí, exactamente, en la cooperativa Las Marías. Estamos, justamente a mi espalda se encuentra la nueva unidad educativa Marieta de Veintimilla, Marconi. Estamos presenciando también aquí que los alumnos están a punto de ingresar a clases. Pero, ¿por qué estamos acá? Nosotros hemos recibido también algunos llamados por parte de los padres de familia de esta institución educativa que nos supieron manifestar que desde el 6 de mayo que inició este regreso a clases escalonado en la región Costa y Galápagos, ellos han podido ver una asistencia de los agentes policiales hasta ese sector casi nula. Ahora, nosotros queremos acercarnos hasta una mamita de familia para que nos cuente un poquito. Amiga, buenas tardes. Cuéntenos un poquito la situación. Usted me comentaba que no ha visto mucha presencia policial desde que inició clases aquí en este sector, en esta escuela específicamente. Claro, sí, hemos visto dos veces. Yo los he visto dos veces aquí y ahí no los he visto más. Justamente ayer los vimos que dos estaban dentro de la institución y esos son los días que he visto yo. Eso es un poco el movimiento, compañeros y amigos. Bueno, pues recordemos que desde el 6 de mayo que inició justamente este regreso a clases escalonado en la región Costa, hemos podido también leer que aquí en el municipio de Guayaquil ha emprendido también un trabajo interinstitucional con el Ministerio de Educación también y con la Policía Nacional, en la que 1.345 planteles educativos, tanto públicos como privados, con más de 434.000 estudiantes iban a beneficiar de un plan, de un plan de retorno seguro a clases. Ahora, ¿de qué constaba este plan de retorno seguro a clases? Iba a estar con vigilancia justamente en la mayoría de los centros educativos de aquí, de la ciudad de Guayaquil. Alrededor de 1.200 agentes iban a desplazar por estas unidades educativas, tanto fiscales como también privadas. Bien, compañeros, esto es justo lo que les podemos informar desde este punto de la ciudad. Continúen con más noticias en estudio. Gracias, Sofía, por ese informe. Claro, se habló de un número determinado de escuelas, Valeria, que están en este programa de protección, incluso de escuelas dentro de ese grupo, unas que estaban priorizadas, que iban a tener vigilancia de la policía, operativos de la ATM permanentemente, pero sería bueno saber cómo fue este proceso de selección, cuáles sí y cuáles no, porque ya hay algunos padres que se quejan o que dicen que en su sector hay escuelas peligrosas y que no hay este acompañamiento policial. Correcto, ¿cuál fue el criterio entonces para seleccionar quiénes sí y quiénes no? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, esta se encuentra en el distrito de la Edad Prosperina, que sabemos es el más violento de la ciudad de Guayaquil, entonces debería, efectivamente, tener esa contingente policial para que puedan ir sin ningún tipo de inconveniente los chicos a estudiar en su jornada de clases. Lamentablemente eso no se ve y es por eso que la gente, los padres de familia, han salido entonces a llamar la atención para que de esa manera, por lo menos, sean escuchados. Sí, que sea revisado. Entonces, ese listado, a lo mejor, si no se le incluyó, pues, todavía están a tiempo de hacerlo. Van pocos días de este inicio escolar. Un momento, una pausa, amigos, pero al volver mucha atención, les contaremos el mirador turístico del Cerro del Carmen se ha convertido en punto de encuentro de consumidores de alcohol y drogas. En minutos, les mostramos más. ¡Gracias! 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 Quienes viven en las cooperativas ubicadas en el ingreso a Trinipuerto afirman sentirse bloqueados por la cantidad de trailers que usan la vía. Así es, incluso muchos negocios han ya cerrado sus puertas porque estos vehículos extrapesados interrumpen la visibilidad. Por más que han esperado ayuda de las autoridades y una solución al problema del congestionamiento vehicular en el sector de Trinipuerto, sur de Guayaquil. La gente afirma sentirse olvidada. A la fecha no se encuentra la medicina de la enfermedad del bloqueo. Son tantos trailers que intentan ingresar a los patios del DPG y Naportec, pero es imposible. Es estrechez o mala coordinación del pase que impide la circulación en dos carriles. A las tres de la tarde salí a trabajar porque estos carros no dejan salir. Y para salir hay que estar dos horas pidiendo de favor, ahí para dar la vuelta al fondo. O hagan un patio, vean cómo hace, esto no es patio. Esto nosotros necesitamos salir todos los días. Y ahora este día de clase, por ejemplo, en la mañana que eso necesitamos salir con los niños. ¿Cómo salimos? Mira, yo tengo el garaje aquí y tengo que guardar los tres cuadros más allá. Pues no se puede entrar, no se puede entrar. Siendo uno de aquí no puede guardar el carro aquí. Si bien se construyó un paso elevado para descongestionar, pero el problema se mantiene. La ciudadanía al menos en la cooperativa Nelson Mandela 1, cuando han tenido emergencia médica. Es imposible salir. Y una emergencia de un apuro que hay que salir no se puede. Esto ya es pan de cada día, ya tantos años viviendo en incertidumbre. ¿Por qué? Porque aquí cuando esto se llena de tráileres, esto es imposible. Ni siquiera una criatura puede pasar. Imagínese lo peligroso que es que un niño o un adolescente pase aquí y que en el otro carril que se supone que es contra vida. Usted tiene que mirar para los dos lados porque desde los dos lados vienen los carros. ¿Y qué ha pasado con los negocios? No se mueve el comercio. Desde la perimetral hasta los puntos de desembarque. El problema es que como no se organizan, cogen todos los carriles. Entonces ahí no hay ingresos para la persona al frente. Las personas que vienen en su carro a comprar aquí no pueden ingresar. Estamos como encerrados cuando están esos tráileres. En el sector muchas familias piden que exista mayor coordinación con estas empresas encargadas en el traslado de productos de exportación. La bulla no permite un buen descanso. Y asimismo el bloqueo de la vía los deja sin saber por dónde salir o entrar con sus propios vehículos. Y otra denuncia ciudadana. El mirador turístico del Cerro del Carmen se ha convertido en punto de encuentro de consumidores de alcohol y drogas dando una mala imagen en el sector. Además la falta de iluminación causa malestar en quienes habitan y visitan este lugar. Si usted quiere subir al mirador turístico del Cerro del Carmen desde ya aquí en la calle Loja, prepárese a subir en una zona totalmente oscura. ¡Vamos! Quien se arriesga debe tener cuidado porque la subida es peligrosa. Las luminarias no funcionan hasta las instalaciones del antiguo hospital Alfredo Valenzuela. Son pocas las reparadas pero están cubiertas por las ramas de los frondosos árboles. Al llegar a la segunda vuelta a las paredes con grafitis le da la bienvenida a una zona tenebrosa. Si hemos querido ir así con amigos a mirar obviamente hasta conmigo he querido ir pero da mucho peligro. Incluso hay una miradita en el cerro que está totalmente oscura, totalmente oscura. Ahí a un amigo una vez le robaron la moto. No, ¿qué voy a subir por arriba? No, no puedo porque tengo amigos que me roben. Llegan muchas personas en motos, personas de otro lado a consumir alcohol. Ustedes pueden ver que es un área turística donde se ve feo ese tipo de situaciones. Si no le pasó nada y se anima a seguir en la ruta, llegará la tercera vuelta, suba un poco más y en el sitio tiene que ver dónde parquear. Mientras el bello Guayaquil desde lo alto lo espera. Y bien hemos llegado al mirador turístico del cerro del Carmen donde se puede apreciar que falta iluminación, hay mucha basura y personas ingiriendo licor. ¿Qué tiempo se va a quedar? En unos 20 minutos a lo mucho. ¿Por qué? Por el tema de la inseguridad y todo esto. Porque es un lugar bonito donde se aprecia la ciudad, o sea, debería haber más seguridad, más guardias. Tenga mucho cuidado. En el lugar no hay presencia de guardias privados, mucho menos policías. Quienes han llegado dicen que solo estarán unos minutos. En un ambiente donde solo tiene un frente agradable, pero a los costados, nadie que le brinde seguridad. Y que lamentable es, Valeria y amigos, decir que esto ya tiene bastante tiempo. No es cuestión de hace un fin de semana atrás o de unos días atrás, sino bastante tiempo. Un lugar que es turístico, que para eso es porque tiene una vista hermosa de la ciudad, pero que no es aprovechado. Por eso, por lo que estamos viendo, luminarias que están quemadas, que no funcionan, que dificultan la visibilidad. Paredes que al subir están todas llenas de grafitis, a nadie le importa. O sea, cómo se está dando una mala imagen, Valeria, porque este Cerro del Carmen tiene ese lugar que tiene esa finalidad. Ser un lugar de visita, de concurrencia, de familias, de donde puede registrar una buena postal, de quienes viven acá y también de los extranjeros. Pero, ¿quién va a querer? Nadie. Los propios extraños. Venir a un lugar que se convierte más bien en un peligro, en un lugar donde se reúnen quienes consumen, dicen, drogas, alcohol. Entonces, esto más bien aleja, aleja la posibilidad de venir y disfrutar de este punto de Guayaquil. Claro, ¿quién va a querer exponerse? Nadie. Y, dicho sea de paso, estas imágenes, las grabaron muy temprano, eso de las 7 de la noche, en donde debería estar este mirador lleno de visitantes, lleno de turistas, para que efectivamente puedan admirar del maravilloso Guayaquil de noche. Lamentablemente no se lo puede hacer, porque se ha encontrado, incluso se han hecho imágenes que han llegado a esta redacción, de las botellas de licor y demás, de las motos también, con presencia de gente que a lo mejor pudiera estar pensando, cometer algún hecho delictivo, robar, qué sé yo. Entonces, claro, dicen, no hay guardias de seguridad. Los que hay son de las empresas que están alrededor, más no nadie que pueda cuidar netamente este espacio. Y, por supuesto, lo que tú dices, completamente oscuro al momento de subir. De ahí las paredes grafiteadas, pero de hecho, incluso, ya hemos visto también en otra denuncia que sacó con su compañero Alex Vargas, como ellos han roto esas paredes para ingresar y convertirlas como una especie de guaridas. Entonces, aquí un llamado a las autoridades. ¿Qué pasa con los policías metropolitanos que a lo mejor puedan dar una mano en dar estas rondas y estar presentes en la zona? Y, por otro lado, la Policía Nacional también, ¿no? Que sí hace uno que otro patrullaje, pero al parecer no es suficiente, porque igual ya sabemos que los delincuentes conocen hasta los horarios de las rondas. Así es, así que, bueno, ahí el llamado a atención, ¿no? A que se tomen las medidas urgentes, correctivas en este punto de Cerro del Carmen. Momento de una pausa, amigos, pero al volver les contaremos que nuestro compañero Alex Vargas le toma el pulso al tráfico en la vía perimetral que registra cierres viales por trabajos del municipio de Guayaquil. Alex, ¿cómo estás? Danos un adelanto. ¿Qué tal, compañeras? Qué gusto saludarlos. Buenas tardes, amables televidentes. Muchos en la expectativa. ¿Cómo van los trabajos acá en la perimetral? Sabiendo desde el sector de la cooperativa marihuana. Está ocurriendo en este centro de abastos. Alrededor de una docena de perros merodean la zona. Entran al mercado e incluso en imágenes que el mismo ciudadano nos hizo llegar. Se ve como los canes se comen la carne que estaba a la venta para el público. Pero el panorama se repite en el centro sur de la ciudad. En el mercado municipal Gómez Rendón. Aquí, según usuarios, ciertos productos estarían siendo colocados en el piso. Además de los olores que hay en ciertas zonas. Porque esas cosas están en el suelo, todo. Y entonces, bueno, legumbres, así, pero carnes, todo no compro aquí. Porque eso me da un poco de mejor compra en el otro mercado. Siguiendo con este recorrido, ahora en el sur de la ciudad, en el mercado José Mascote, los usuarios indicaron que el mercado es limpio, en su mayoría. En la parte externa sí hay bastante mal olor y basura, pero en la parte interna había un poco aseado. Por lo regular las alcantarillas se tapan por la basura, entonces eso trae mal olor. La pregunta que varios usuarios se realizan es, ¿quién regula y quién controla lo que sucede en estos establecimientos a los que día a día van para poder comprar alimentos? Hay imágenes, también está el comentario de los usuarios en que indican que sí, en algunos mercados lamentablemente no se están manejando adecuadamente los alimentos. El mercado de San Jacinto es el que sorprende más en vista de la cantidad de mascotas que hay dentro del mercado. Y que estas mismas mascotas consumen incluso la carne de lo que están ofreciendo. Entonces, sí es preocupante y yo creo que aquí vale la pena volver a hacer un llamado a la dirección de su cantonal y mercados para que puedan hacer los controles respectivos y no tenerlos así. Mira, las imágenes a veces dicen más que cualquier palabra que uno pueda expresar, ¿no? Y los testimonios también de quienes son usuarios que con mucho pesar decían, me da recelo comprar la comida, no tienen otro lugar donde hacerlo. Pero sin embargo, hay alimentos que prefieren no incluirlos en su lista porque los ven, cómo están expuestos, el mal manejo. Y el hecho de tanto animalito pululando por ahí, entonces, sí, yo me sumo a lo que tocaba es decir, Valerie, que se haga un recorrido por parte de la dirección pertinente para ver, pues, el control, ¿no? Mira. Cómo se están expendiendo los alimentos, qué se está haciendo, señores. Estas imágenes son el reflejo de lo que está pasando en algunos mercados de la ciudad. Dos de la tarde con 25 minutos. Queremos mostrarles esta hora cómo se encuentra la vía perimetral, esto a la altura del noroeste de la ciudad. Vemos que todavía persiste un intenso tráfico vehicular y es que hay cierre de carriles por los trabajos que se están llevando a cabo, trabajos de mantenimiento vía la cargo del municipio de Huelequil y vemos ese trancón a esta hora, Liz. Sí, precisamente Alex Vargas se encuentra en ese lugar para informarles cuáles son las últimas novedades de esa intervención que se realiza en este sector. Alex. Sí, ¿qué tal? Qué gusto, compañeras. Buenas tardes. Y bien, quienes al menos necesitan transitar, se ven obligados, circular por esta vía como es la perimetral, en lo que respecta ya a la entrada de la 8 y avanzando hasta la entrada de la 21, por supuesto, la entrada a sociovivienda, el grupo de operaciones motorizadas, el GOM, y desde luego saber de que existe más adelante lo que es el intercambiador de tráfico con la cooperativa Mareugenia Prosperina. Eso al menos está aliviando en algo, porque al menos el recorrido que hicimos estaba aliviado en ese aspecto para todas aquellas personas que están tomando rutas alternas. Lo que ustedes pueden apreciar en imágenes en este momento, sabemos que ya a partir de las 16 horas, tengan muy en cuenta, a partir de las 16 horas, estará habilitado el tráfico. Es decir, lo que está viendo en este momento aquí el joven, mire, está habilitando aquí, acomodando estos conos reflectivos, ¿verdad? Es porque ya a las 4, esto ya está prácticamente seco, y desde luego se va a dar apertura para los vehículos que vienen transitando. Miren el cuello de botella que se forma esto. Pero tengan muy en cuenta, todo esto es prácticamente por la colocación de la micropavimento de al menos 28 kilómetros de la vía perimetral. El material utilizado para esta obra está destinado para el paso de vehículos pesados y extra pesados, como el caso de buses, camiones y trailers. Esta obra se realiza como parte del plan de mantenimiento de la Dirección de Obras Públicas en las vías. Y lo que queríamos indicar, según lo que nos dice la ATM, se recomienda a los conductores tomar rutas alternas por la vía Daule, la vía Francisco Orellana, para evitar congestionamiento vehicular en este punto. Pero bueno, lo que estamos apreciando es que muchos se sienten obligados, al menos porque tienen que avanzar hasta la vía a la costa. Pero si ya está la otra vía, la vía a Daule, métase usted por lo que es el intercambiador de tráfico por el viaducto de La Prosperina y ya se ahorra este problema. Tenga muy en cuenta esto. Pero bueno, lo que sí queríamos decir que ya a partir de las 4 de la tarde estará habilitado este tramo porque van a seguir avanzando hasta lo que es ya el intercambiador para avanzar a la vía a la costa. Este es un micropavimento para reforzar el tránsito. ¡Uy! Casi un choque aquí. Para reforzar el paso de vehículos pesados, tráileres, buses, en vista del... sabemos que pasamos por la temporada invernal. Esto estaba lleno de huecos, cráteres y muchos requerían la atención por parte de la Dirección de Obras Públicas Municipales. Tenga muy en cuenta, ya a las 4 de la tarde estará habilitado esto y por supuesto, progresivamente, seguirán avanzando hasta la vía a la costa. Eso es lo que podemos dar a conocer a esta hora de la tarde. Compañeras, para la ciudadanía, lo tengan muy presente. Dejamos en imágenes. Gracias, Alex. Importante, entonces, ya lo sabe, a partir de las 4 de la tarde camberá ese panorama ahora en la toma marcada, registrada, ¿no? Con nuestro drone más bien captada por él. Vemos ese congestionamiento vehicular intenso, ¿no? Ese gran flujo de carros debido a el cierre que hay de uno de los carriles por los trabajos que se están realizando. Pero ya Alex decía que a las 4 de la tarde quedaría abierto. Esperemos que se cumplan entonces con estos horarios porque, por ejemplo, lo que pasaba ayer es que esperaban que ya arrancaran a las 5 de la mañana y no fue así. Entonces, entendamos las molestias que se están registrando. Así que esperemos que eso pase rápido y de esta manera ya pueda facilitarse la vida. Con esto de aquí nos estamos despidiendo. Así es, Valeria y amigos. Recuerda que inmediatamente ya viene en corto con Renata Salerno. Que tengan buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!